Hola, ¿qué tal? Tengo frente a mí la investigación del día de hoy, de este viernes, del periódico español en su edición de México, El País. Esa investigación no deja lugar a dudas, vamos, es incontrovertible. Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, ella plagió también para obtener el título de doctorado al menos a 12 académicos, expertos e investigadores en la materia que ella eligió para titularse en la Universidad Anáhuac. Y ese trabajo de titulación consta de 456 páginas y de esas 456 páginas, al menos, escuchen ustedes, al menos plagió 209 páginas. Así como ustedes están leyendo, porque espero que se remitan a esa investigación, los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, es el nombre de la tesis de doctorado, se corresponden con trabajos publicados antes por al menos 12 autores, entre ellos, un ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Carpizo Magregor, y un investigador mexicano de alto reconocimiento como lo es Miguel Carbonell, además de un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como juristas mexicanos italianos, españoles y alemanes. Todo esto se destapa el día de hoy, en medio también de la investigación que está llevando a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México y para la cual Yasmín Esquivel ha querido amordazarla, cosa que finalmente no ocurrirá, y que implica también el plagio para la elaboración de la tesis de licenciatura, que ustedes conocen bien el periplo iniciado casi al terminar el año pasado hasta la fecha y el día de hoy. Remítanse a esta investigación es muy importante, se demuestra tal cual y se hace una pormenorizada exposición de las fichas académicas de quienes son los personajes que han sido plagiados, por lo cual en efecto queda muy claro que este soporte periodístico exhibe pues el deterioro ético y moral de la ministra que se aferra al cargo ahí en la Suprema Corte de Justicia. Déjenme leerles una parte, dice el jurista e investigador mexicano Miguel Carbonell, como les adelantaba hace unos segundos, confirmó, sí, él confirmó que la ministra Esquivel también copió varias páginas de su libro Los Derechos Fundamentales en México, impreso en la UNAM en 2004, para el que se preparó, dice Miguel Carbonell, quince años y a cuya escritura dedicó tres años, eso es lo que robó la ministra Yasmín Esquivel, es plagio, dice Miguel Carbonell, si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original es plagio, no hay otra manera de definirlo y ahí hay un aprovechamiento tanto del texto principal que involucró un esfuerzo que yo hice al redactarlo como de las fuentes que yo revisé para que nutrieran mi propio texto. Me parece, dice Miguel Carbonell, un doble plagio por el aprovechamiento de fuentes que no se revisaron de manera personal y que corresponden a un esfuerzo ajeno, un esfuerzo que me implicó también revisar acervos bibliográficos de otros países, dinero para sacar copias de los artículos y que alguien llegue y se aproveche de esto, me parece que no hay otra manera de calificarlo eso es lo que declaró Miguel Carbonell a el país. Ya veremos lo que ocurra en las siguientes horas no exagero, más tardar los primeros días de la próxima semana porque el primer caso el caso del plagio que para obtener el título de licenciatura incurrió o presuntamente habría incurrido Yasmín Esquivel se está investigando en la UNAM pero también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya han tomado cartas al respecto de ese primer plagio, ya veremos lo que sucede con este de suyo, es una exhibición mediática que significa un golpe importante a quien como Yasmín Esquivel ha incurrido en algo indebido y fíjense ustedes, se encarga de la Procuración de Justicia de la Nación. Habrá que hacer en algún momento una revisión muy pormenorizada de cómo es que llegó y con los resortes de quién llegó o de quiénes llegó Yasmín Esquivel a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creemos nosotros que ya cuando lo revisemos estaremos hablando de un cargo que ella ocupó porque vergüenza ya no tiene, si no ya le hubiera presentado la renuncia, pero lo que sí nos parece importante es que la presión social y ya en el caso de la UNAM los propios mecanismos normativos que aunque limitados están operando y que aunque lentos están operando van a mostrar o a demostrar estas falencias éticas y morales de Yasmín Esquivel.